Buenos días, saludo a todos los integrantes de la Dirección Técnica y al Profesor Richard por su gran deseo de colaborar como siempre con Valohumano y por fin poder nosotros todos y especialmente la Dirección Técnica de la Federación Dominicana de Valohumano, Roberto, Graviel y Carlos poder organizar este gran curso que para nosotros como institución es sumamente importante porque se trata de la enseñanza y la selección, entonces lo que queremos es que todos ustedes los que están aquí participando de este curso, creo que ya vamos por 95 personas, aprovechen al máximo al Profesor Richard, es un gran profesor y conocedor de Valohumano de toda la vida y para nosotros es un grato placer y un honor tenerlo colaborando con nosotros como siempre hace tiempo que estamos programando este tipo de curso y seguiremos programándolo apenas iniciamos, así que quiero darle la bienvenida a todos los participantes tanto los miembros de las asociaciones como los jóvenes que están incursionando en el Valohumano a nivel de lo que es las escuelas, los profesores de educación física que es una meta para nosotros poder llegar a la parte de educación física es uno de los puntos más importantes para la Federación Dominicana de Valohumano llegar tanto a las escuelas como a las universidades y poder desarrollar este deporte allá ustedes son la vía y el mecanismo para poder lograrlo y esperamos que todos ustedes aprovechen al máximo este curso, así que en nombre de todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Valohumano, de Nancy, de Miguel Ángel, de René, de Daniel, de Félix Steven, de León y de los nuevos integrantes representando a los atletas tanto Marco Benítez y Kirill Hernández, les damos la bienvenida a este curso esperemos que lo aprovechen al máximo y estaremos compartiendo con ustedes aquí cualquier inquietud un fuerte abrazo y nada profesor, ya la pelota está en sus manos bien, buenos días ante todo quisiera darle un saludo al profesor Miguel Rivera, presidente de la Federación de Valohumano de la República Dominicana, al compañero Gaby de la parte técnica, a Roberto en fin, a todos los miembros de la Federación de Valohumano de la República Dominicana también quisiera en este momento agradecerle la presencia a todas las personas que se encuentran los más de las 100 personas que acaban de estar en este instante conectados darle las gracias a sus familiares que son aquellas personas que le estimulan a ustedes a vivir y a desarrollarse en esta especialidad, una disciplina deportiva muy agradecida, una disciplina deportiva que nos ha transformado en la vida, que nos ha ayudado verdaderamente a conocer el mundo y bueno, felicitarlo de paso porque han escogido un deporte que verdaderamente es un deporte muy noble es un deporte que hoy se practica en millones de, ¿cómo se llama? por millones de personas en el mundo y este, que es un deporte que tiene un gran incentivo para la vida, para desarrollar los niños desarrollar las habilidades, desarrollar todos los valores educativos que son necesarios en los seres humanos voy a compartir mi pantalla para la presentación por favor, necesito que me autoricen a compartir pantalla ok, gracias bueno, miren, este es un curso de iniciación al balonmano y de selección deportiva aquí vamos a, tal vez en cierto aspecto vamos a rememorar contenidos para unos van a ser nuevos, para otros no lo serán pero al mismo tiempo van a puntualizar en algunos aspectos que tal vez ustedes no hayan visto durante los estudios de pregrado en la carrera de educación física y aquellos que, bueno, han alcanzado un nivel en el balonmano por su práctica como atletas y que tal vez no es que lo desconozcan, sino que no hayan tenido la oportunidad de ir a conocimientos que son propiamente no procedimentales, sino son declarativos o al mismo tiempo que son conocimientos declarativos pero no han sido procedimentales cuando hablo de esto estoy hablando de la metacomisión, que es el conocimiento que nosotros tenemos sobre el conocimiento propio de nosotros entonces, aquí está el programa del curso como ustedes verán vamos a trabajar un día como hoy la selección deportiva los temas pueden hacerse un poco largos vamos a tratar de hacer lo más estricto posible en el tiempo habrá un tiempo, un break para preguntas y respuestas y continuaremos así para hacer que la actividad sea un poco más dinámica porque esta actividad por internet es un poco canzona ya que al no haber un contacto de persona a persona pues entonces hay gente que se distrae y así sucesivamente y continuaríamos con iniciación deportiva trataríamos algunos aspectos de la reglamentación que sería nuevo para aquellas personas que están hoy entrando por primera vez como profesores de educación física y hablaríamos de la metodología de la enseñanza que vendría siendo un complemento de la unidad número 2, iniciación deportiva entonces, bueno, sin más preámbulos vamos a pasar a lo que es la selección deportiva fíjense, para nosotros adentrarnos en esta temática vamos a partir de en qué poblaciones nosotros debemos de centrar nuestros estudios para lo que es el proceso de identificación de potencialidades deportivas latentes yo voy a hablar de lo que es el proceso de selección deportiva en toda su magnitud y las diferentes etapas del proceso de selección deportiva partiendo desde la identificación de niños con potencialidades deportivas latentes hasta la detección de talentos deportivos y luego lo que es la selección deportiva que es la última fase de ese proceso de selección deportiva fíjense que hablo de poblaciones de 0 a 14 años ustedes dirán, bueno, vamos a identificar, vamos a seleccionar en 0 años bueno, ustedes van a ver por qué razón está de 0 a 14 años cuando nosotros incluimos 0 a 14 años es porque los potenciales que vamos a hacer en análisis están precisamente incluso antes de nacer y vamos a ver el por qué, cómo vamos a verificar eso es decir, hay muchos elementos que en el día de hoy ustedes van a, tal vez choquen por primera vez fíjense, estos países que están aquí son los países que ocupan los primeros lugares en los Juegos Olímpicos en los últimos Juegos Olímpicos de Río Janeiro fíjense que vamos a ir desde Estados Unidos hasta Alemania del 1 al 5 ahora miren las poblaciones totales que tienen estos países en las edades de 0 a 14 años miren cómo Estados Unidos tiene más de 61 millones de habitantes un ejemplo, la China, 234 millones de habitantes fíjense que estos datos son actualizados del año 2019 y cómo estos países sus densidades poblacionales se corresponden con los lugares en los Juegos Olímpicos pero hay que destacar digamos la población de China de 234 millones de habitantes un tercer lugar a nivel de Juegos Olímpicos pero hay que ver lo que representa el desarrollo económico de esos países el desarrollo económico de estos países los sistemas competitivos de estos países son elementos muy importantes en lo que es el proceso de selección deportiva ya que los sistemas deportivos de esos países hacen que la selección del talento se haga de forma natural el propio sistema competitivo contribuye a que usted haga una buena selección de talento ahora si a eso le añade usted el desarrollo económico del país pues esto tendría como aspecto muy importante que incide en esa selección de talento porque son miles de personas practicando pero además de ser miles de personas practicando la cantidad de entrenadores que tienen la cantidad de o los sistemas en la educación física es decir cómo todo esto se va engranando para contribuir a este sistema de selección deportiva y en el proceso ahora observen ustedes como países países como Cuba que tiene un millón un mil novecientos ochenta y seis habitantes en estas edades en los últimos Juegos Olímpicos termina la posición número 18 y Dominicana en la posición número 78 Dominicana con más de dos millones ochocientos setenta mil habitantes de cero a catorce años bueno aquí es precisamente donde nosotros debemos hacer una reflexión cuenta Dominicana con un sistema de selección deportiva coherente como para poder mantener de forma estable ¿verdad? y factible lo que es la selección de niños con potencialidades deportivas latentes ¿tienen las disciplinas deportivas toda ese sistema de selección para la formación del talento deportivo a largo plazo? esas son las primeras preguntas que nosotros debemos de hacer entonces si nosotros tenemos en Dominicana 2 millones ochocientos setenta mil habitantes ¿verdad? y nuestro país no tiene esas condiciones económicas y no tiene la gran cantidad de personas que trabajan en la actividad física y el deporte y puedan contribuir el sistema entonces tendremos que ver cómo nosotros vamos a tratar de balancear este déficit ¿verdad? para obtener a futuro buenos resultados deportivos bueno entonces ya entrando en materia tendremos que saber qué es lo que es un talento deportivo fíjense existen muchos conceptos sobre talento deportivo bueno un talento deportivo y que la gran mayoría de las personas dice bueno es una persona que está por encima de una media general que supera lo normal ¿verdad? y que está y supera lo normal en el desarrollo de capacidades físicas de habilidades diferentes capacidades ¿verdad? pero puede ser intelectuales también quiere decir que en mayor en una en ¿cómo se llama? en mayor o menor medida es aquella facultad o aquella actitud con P y con C también que supera lo normal ahora vamos a ver cuántos tipos de talento existen fíjense esto nosotros tenemos que definirlo ¿por qué? porque a veces encontramos una persona con determinado talento y no es para el deporte y por ejemplo si encontramos una persona que tiene un talento motriz general es aquel que aprende una gran gama de movimientos con alta facilidad pero eso no nos dice nada a nosotros ¿verdad? está el talento deportivo bueno este talento deportivo es aquel que se que se somete a la práctica o un programa de entrenamiento ¿verdad? es decir tiene todo lo que es la parte de capacidades de habilidades que a la se somete y está el talento específico deportivo que son aquellos que necesitan una serie de requisitos físicos y psíquicos para alcanzar un rendimiento en un deporte específico fíjense ahora vamos vamos a ver que dicen algunas personas vamos a hablar de Valdano que dice Valdano sobre el talento deportivo fíjense dice Valdano que el talento deportivo es la idea de que el talento existe para defenderse de un defecto que tenga y bueno dicho sea de paso ahora nosotros diríamos bueno pero para esconder un defecto que tenga una persona para ser un talento pues bien fíjense que es tan así que él pone esto por el ejemplo de Maradona y el ejemplo de Canilla Canilla jugaba con el balón por fuera a alta velocidad es decir el balón Canilla lo soltaba adelante y era a desprenderse detrás del balón y ahí había que respetar a Canilla sin embargo Maradona era un jugador más lento y jugaba con el balón por dentro es decir en gran medida en la en cada disciplina deportiva los atletas esconden un defecto ya sea tal vez tengan problemas con llevar el brazo a una posición y lancen desde otra o tal vez no despeguen y no tengan buen despegue y como se llama consoliden sus lanzamientos en apoyo quiere decir que lo estaría haciendo por el hecho de estar defendiendo aquel defecto que él tiene que tiene que resolverlo de otra manera y así sucesivamente pasan las disciplinas de combate en todas las disciplinas pasa algo semejante ahora ya entrando a lo que son las fases de este proceso vamos a ver qué dicen los diferentes autores en el concepto de cada una de las cuestiones lo que es identificación detección y selección fíjense que según Pectola él plantea que es aquel proceso a través del cual se estimulan los niños a participar en los deportes donde tengan mayores posibilidades de triunfar en base a esos resultados y parámetros que son seleccionados en diferentes pruebas es decir que en el proceso de identificación de potencialidades deportivas latentes que ustedes lo van a ver más adelante es precisamente que nosotros vamos a identificar ese potencial a través de pruebas ahora lo importante es que después que hemos identificado a los niños que tienen determinada potencialidad entonces lo iniciemos en una disciplina deportiva fíjense pero el hecho de iniciarlo en una disciplina deportiva no implica que que debemos de comenzar a trabajar la especialización hacia esa disciplina deportiva esto nos indica que este niño le gusta es decir tiene un potencial pero ahora vamos a ver si él se logra adecuar a esos procesos se adapta a esos procesos entonces en este momento la identificación de talento deportivo o potencialidad deportiva latente como digo yo es un proceso donde vamos solamente incluso hasta con la observación si la observación vendría siendo como el primer instrumento que tenemos que tener nosotros ahora bueno lo vamos a consolidar con pruebas por supuesto ahora vamos a la detección fíjense que la detección ya es un proceso donde la búsqueda es a largo plazo hay una búsqueda a largo plazo una predicción de futuras actuaciones de los atletas o jóvenes descubriendo atletas jóvenes que consideran que conseguirán el éxito a una edad adulta para juegos nacionales e internacionales es decir ya en la detección estaríamos trabajando en un proceso de tecnificación deportiva y ahí vamos a detectar quiénes son los que posiblemente pasen a la otra fase que es de selección que es cuando vamos a dar predicciones inmediatas y confirmar los verdaderos atletas de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo a su confirmación de marca vamos a ver esto dice Solanella que la selección de talento deportivo es una predicción de actuación inmediata o descubrimiento de atletas que tendrán la oportunidad de figurar entre los primeros finalistas quiero decir que ese esos términos que nosotros hablamos ese es un talento todavía no podemos decirlo ahora no podemos decirlo en el momento de la identificación no podemos decirlo ni en el momento de la detección pero si ya debíamos deberíamos decirlo en el momento de la selección cuando lo vamos a seleccionar y que ya estaríamos trabajando en una fase de perfeccionamiento atlético hacia la maestría deportiva ahora yo le voy a presentar en esta conferencia una tabla donde ustedes van a ver cómo es que se concreta todo este proceso en objetivos en métodos en pruebas y todo bueno ya identificamos hicimos la identificación de esos niños con una potencialidad deportiva latente entonces tenemos que la fase de desarrollo de la detección de los talentos deportivos se da precisamente en la identificación en la formación y orientación y que es igual a la especialización deportiva para luego confirmarlos y entraríamos a la selección ahora vamos para elementos que son importantes como es por ejemplo conceptos que pueden determinar la identificación de campeones miren la identificación de campeones está sustentada en la posibilidad que exista y la potencialidad cuando decimos la posibilidad si nosotros tenemos una cancha dos canchas tres canchas en un municipio y además de eso tenemos entrenadores pues evidentemente que tenemos la posibilidad ahora hay otra cosa que es la potencialidad y eso lo vamos a ver en los niños en los cuales va a descansar la selección o la identificación de potencialidades deportivas evidentemente si yo tengo una cancha de balonmano que está detrás de mi casa y no hay otras instalaciones voy a ir a jugar balonmano entonces esos elementos son aspectos que hay que ir aprovechando y ahí entra entonces otra cuestión que comienzan a existir entonces fenómenos históricos socioculturales por la práctica que se da de la disciplina del balonmano en un determinado lugar si ustedes comienzan a hacer un análisis una reflexión dirían bueno aquí en en dominicana cuáles son los lugares donde el balonmano prende donde hay esas posibilidades yo diría la vega puede ser la vega bueno no sé podría ser la vega o podría ser el distrito el distrito federal el distrito capital verdad es decir donde haya esa posibilidad pues ahí van a ir los niños pero si de paso tenemos la posibilidad y tenemos la potencialidad es mucho mejor pero ahora esto que está aquí la potencialidad tenemos que estudiarla y es por eso que el proceso de selección deportiva es un proceso complejo un proceso que demanda de estudios desde 0 a 14 años porque son las edades que van a definir patrones genéticos de crecimiento que lo tenemos que nosotros identificar para saber con qué contamos a futuro bien ahora tenemos otros elementos como son los modelos de selección deportiva ya yo le hablé al inicio las densidades poblacionales de los países que hoy en día están en la cima de los Juegos Olímpicos y ahí le estoy haciendo referencia también a los sistemas económicos a elementos que son propiamente de naturaleza que contribuyen a esa selección de talentos deportivos fíjense bien países que tienen esas densidades poblacionales se pueden dar el lujo de hacer de hacer selecciones a través de modelos pasivos o naturales ¿por qué? porque si yo les decía a ustedes que hay un buen sistema deportivo el sistema deportivo si ustedes por ejemplo tienen una liga de balonmanos que comienza digamos desde 8 a 10 años con juegos predesportivos juegos horizontales y comprensivos de los fundamentos tácticos del balonmano pues entonces estamos trabajando de que en la medida que esa liga se vaya desarrollando hay más personas que van practicando el balonmano y entonces la selección prácticamente se hace sola como hace el béisbol que los viene a buscar así hay tantas personas jugando béisbol aquí en Dominicana que a ellos es muy fácil seleccionar y venir porque lanza porque lanza 86 con 14 años le dice bueno agárrate situate en el centerfield y lanza la pelota y como si la mete a la grada para home ¿verdad? o lanza la de home y como si la mete para el jardín central y pasa a la cerca y ahí pues es fácil de hacer una selección ¿verdad? o una identificación ahora estos modelos requieren de observación de rendimiento ¿por qué? porque ellos van haciendo pruebas lo van chequeando lo van midiendo en todas las competencias lo único que hacen es observarlos más nada ahora vienen otros que son activos que tienen lo que es la observación de rendimiento y añade los seguimientos ¿verdad? entonces ok fíjense bien añade los seguimientos aumenta la velocidad no lo aumenta ¿verdad? va creciendo no va creciendo y este están los modelos que perdón ese modelo que es científico empírico de pronóstico bueno si yo tengo un niño que un niño o una niña un atleta que ha venido siendo campeón centroamericano viene al panamericano y queda campeón panamericano viene una una copa del mundo y además queda campeón de la copa del mundo cuando va a pasar a la categoría juvenil ya sabemos que tenemos un campeón ya es alguien que nos va demostrando ciertos elementos que nos pueden dar una idea para hacer un pronóstico es decir los pronósticos no se pueden realizar a ciegas ¿verdad? y entonces para hacer esos pronósticos hay que conocer otros elementos por ejemplo los incrementos en los periodos sensitivos motores de esos niños o esas niñas que nos van a definir a nosotros muchos elementos por eso es que hay que hacer pruebas hay que hacer pruebas hay que hacer pruebas para saber cómo va siendo ese incremento no año a año sino mes a mes ¿verdad? es decir yo tengo que el proceso de entrenamiento irlo evaluando en todo momento para ver cómo se va evolucionando entonces viene otro modelo que es el modelo de análisis de trayectorias de campeones que es ahí precisamente lo que yo le decía si fuiste campeón en este evento y eres campeón en el otro pues imagínense tenemos tres eventos siendo campeones si yo por ejemplo soy de velocidad 100 metros y hice 10 en un evento el otro hice 9.78 y el otro hago 9.72 pues soy Hussein Bol ¿verdad? entonces quiere decir que ya yo puedo hacer un pronóstico y voy haciendo el análisis de la trayectoria de esos campeones ahora esto me obliga a mí a que yo tenga una idea clara cómo es la trayectoria de esos campeones para luego yo trabajar mis atletas para saber cuáles son los modelos de preparación que yo debo de seguir en función de esos resultados ahora está lo otro que son la construcción de los perfiles de referencia para el alto rendimiento estos perfiles de referencia bueno que yo necesito que sea que tenga un balonmanista bueno que sea alto ¿verdad? antes de pues decía no que sea alto que sea un poco delgado pues mire ahora se necesita una constitución que sea como si fuera un levantador de pesas para que choquen porque es un deporte de puro choque tuyo contacto personal pero no vas a tener tampoco un hombre demasiado fuerte un demasiado una constitución en demasía que entonces tenga movilidad entonces hay que ir buscando cuáles son los perfiles de referencia para cada una disciplina una de las disciplinas eso ha ido variando en el transcurso de los años ¿verdad? entonces esos análisis tú tienes que irlo ¿cómo se llama? analizando por ejemplo tenemos la yo podría poner el caso de Rolando Urio Fonseca un pivo que fue entrenador incluso aquí de la selección de balonmano atleta mío desde los nueve años identificado por mi persona y llevado hasta el equipo nacional por mi persona ¿cómo fue su desarrollo desde los nueve años hasta los dieciséis años que llegó a la selección nacional? ¿verdad? entonces yo tengo un perfil de referencia de cómo fue él y eso me contribuye a hacer una búsqueda en otros atletas pero esto no es igual en todo el mundo entonces está lo otro que son los modelos longitudinales y evolutivos que guarda cierta relación con la trayectoria de campeones fíjense bien ¿cómo evolucionó el salto alto desde México en 1968 con el salto Futburi Flow de Richard Futburi? entonces ¿cómo ha ido evolucionando año a año hasta llegar a Javier Sotomayor campeón mundial y olímpico donde con 2.45 un récord que no se ha roto hasta el momento esos modelos longitudinales y evolutivos hay que irle dando seguimiento y eso es parte de lo que nos hace a nosotros modificar nuestra preparación o cómo trabajar en función de lograr un resultado deportivo fíjense están los modelos basados en los rasgos individuales ahora fíjense bien yo no yo por los rasgos individuales de un atleta yo trataría de buscar a otros pero esto no se da igual en todo el mundo ¿verdad? ahora más menos yo digo bueno tiene tal estatura ¿verdad? yo le voy a dar unos parámetros de estatura más adelante y ustedes van a decir oye pero son fuertes esos parámetros de estatura sí, ok pero si no buscamos esos rasgos que están dentro de los rasgos individuales por la estatura otros de las partes por la parte psicológica si nosotros no buscamos eso entonces verdaderamente tenemos un sistema de identificación detección y selección fracasado así que aquí hay que aplicar la ciencia no se trata de decir oye mira yo voy a entrenar y de entrenar de forma irreflexiva yo tengo que entrenar de forma reflexiva y pensar nosotros nosotros trabajamos con la ciencia es decir el deporte es una ciencia y más adelante cuando demos la parte de iniciación deportiva ustedes van a ver el carácter de ciencia que tiene el deporte como deporte no con otras ciencias que estudian el deporte como la fisiología la bioquímica la biomecánica etcétera verdad están los modelos cognitivos que tiene que ver con aquella capacidad de los atletas para dar respuestas cognitivas los modelos orientados hacia el logro bueno esos modelos orientados hacia el logro que tienen que ver también relacionados con los pronósticos verdad y los modelos socioculturales aquí en dominicana el deporte nacional es el béisbol verdad pero vamos a ver donde se practica el vólibol porque el vólibol se practica se practica en este lugar porque el balonmano se ha hecho potencia en tal provincia verdad es decir esos modelos históricos socioculturales que son los que definen en muchos en muchos casos lo que nosotros podemos hacer para crear potencialidades posibilidades en ciertos lugares yo no voy a llevar por ejemplo a practicar remos a no sé la provincia aquí que no tenga ni costa ni al mismo tiempo tenga una presa donde puedan hacer los remos es decir que el modelo sociocultural tiene una gran influencia porque allí va a haber personas que van a asistir a esa práctica deportiva porque ya está arraigado en las personas verdad y bueno entramos en otros factores que son factores generales y factores específicos en los factores generales tenemos que tener en cuenta ese biotipo de la de la persona un biotipo específico para ser un jugador de balonmano que bueno vamos a ver el diámetro vía cromial tiene que ser ancho es decir ancho de espalda estrecho de la cintura pélvica pierna es larga extremidades superiores largas índice córmico mayor a 108 o 110% porcentaje con relación a la talla ¿verdad? así que tiene una una abrazada relativa una envergadura bastante buena para realizar el deporte todo eso son factores generales ¿verdad? tiene condiciones físicas motoras buenas tiene gran capacidad de trabajo ¿verdad? tiene un buen estado de salud tiene un buen rendimiento al esfuerzo tiene buenos performances y tiene un buen equilibrio psicológico bien pero hasta ahí lo estamos viendo desde el punto de vista general vamos a hacer una búsqueda y decimos bueno evidentemente nos da ciertos elementos como para identificarlo detectarlo seleccionando o seleccionarlo pero vamos a ver hay unos factores específicos es que tenga el biotipo específico para el balón mano que tenga una disposición natural para el balón mano ¿por qué? porque puedes tener todas las características pero cuando lo llevas a la práctica el balón mano dice no profesor yo quiero irme a tocar un violín y ya aquel atleta como me pasó a mí ¿verdad? me pasó con un atleta con el hermano de un atleta que por cierto árbitro internacional Eduardo Pitta de balón mano atleta extraordinario vino aquí a dominicana este el hermano tenía más condiciones que él pero me dijo no profe a mí lo que me gusta es tocar violín ah bueno entonces vaya a tocar violín entonces y la fisiología y la fisiología especial la fisiología especial no todo el mundo tiene una fisiología como aparentemente puede parecer de que es un individuo resistente es un individuo que es resistente pero es de fibra blanca predominante muscular entonces ahí uno entra a hacer balance bueno mi deporte es un deporte anaeróbico aeróbico aeróbico anaeróbico láctico láctico se realiza en condiciones de fatiga es decir esa fisiología especial entra en pruebas más específicas que nosotros debemos hacer y luego están las habilidades y destrezas específicas del deporte es decir que estos son elementos importantes que hay que considerar en la selección deportiva y ahora vamos a ver cómo inicia ese proceso de detección deportiva bueno para comenzar hay que comenzar cuando ya hay unas relaciones con el deporte ¿verdad? cuando hay una iniciación deportiva puede ser hasta en la propia identificación deportiva que es en el caso de cuando se estimula ya yo hablé de la identificación cuando se estimulan los niños a participar en ciertas disciplinas deportivas y en la escuela es decir que estos son los es decir hacia dónde debemos de nosotros enfocar el proceso de la detección deportiva y vamos a ver cómo continúa bueno este proceso continúa en la formación técnica táctica psicológica teórica es decir en la formación ya física ¿verdad? propia de la disciplina y en esa especialización ahora vamos a ver cómo culmina el proceso de detección para pasar a la selección fíjense este proceso culmina con las perspectivas futuras del atleta si nosotros entre 13 y 16 años no hemos logrado tener un atleta que por su potencial ¿verdad? pueda llegar a una selección deportiva pues bueno vamos a dejarlo practicando balonmano pero vamos a dejarlo practicando balonmano para su salud ¿verdad? este momento es un momento un poco vamos a decir frustrante un poco duro porque la selección de talento es discriminatoria discriminativa y es entonces ese momento de culminación que se confirman marcas ya empiezan a confirmarse marcas es decir objetivos o perspectivas futuras y confirmación de marcas ahora aquí tenemos que tener en cuenta esto fíjense tenemos que tener en cuenta y le voy a decir la regla de oro de la formación de un talento son 10 años de cada mil practicantes sistemáticos hay uno que tiene posibilidad de ser talento de cada mil eso es por regla hay que tener practicando aproximadamente esos 10 años 5 horas diarias 5 horas diarias saquemos 5 horas diarias que puede estar perdón 5 frecuencias diarias a 2 o 3 horas diarias para poder llegar a a sacar un talento es en ese preciso momento cuando el talento nace y se hace es decir hay quienes nacen con ciertas condiciones ¿verdad? y también nosotros podemos hacerlo es decir que están las dos cuestiones ¿verdad? están los factores que son intrínsecos y extrínsecos es decir lo que es endógeno y exógeno que hay que considerar en la selección deportiva ahora es decir que hay que tener en cuenta el tiempo utilizado para su desarrollo es decir la edad deportiva llevo 10 años llevo 6 años practicando balonmano ¿verdad? ahora el nivel de desarrollo de la capacidad de rendimiento los resultados competitivos alcanzados y el tiempo potencial de desarrollo cuando Rolando Urio participó en el primer campeonato nacional 13 y 14 quedó líder goleador y creo que tenía 11 años líder goleador de ese campeonato nacional y ahí en ese campeonato nacional la prensa señala recuerden este nombre Rolando Urio Fonseca Fíjense bien a los 16 empezó a los 9 a los 16 años llegó al equipo nacional así que tendríamos 7 años ¿verdad? de edad deportiva para llegar a un equipo nacional ahí habría que valorar todo lo que era el desarrollo de aquellas capacidades que tenía los resultados deportivos que había alcanzado y el tiempo potencial de desarrollo 7 años y en 7 años llegó al equipo nacional así que por regla le faltaban 3 más para el tiempo de la regla de oro que se plantea desde el punto de vista científico eso es importante que nosotros tengamos en cuenta entonces de lo que nosotros tenemos como es ese avance es decir cada uno de estos detalles nosotros tenemos que tenerlo pero escrito el entrenador que no escribe no avanza hay que escribir el entrenador tiene que escribir tiene que controlar y tiene que hacer test tiene que hacer prueba fíjense que nosotros actuamos igual que los médicos actuamos como los médicos hacemos nuestros test incluimos nuestro recetario y nuestra prueba de medicamentos que son el ejercicio o los 5 componentes de la preparación del deportista para que influya en ese resultado que nos dieron los test para mejorar y luego volvemos a hacer test para saber lo que se hizo y cómo fue la mejoría entonces estos son elementos que hay que considerar ahora miren bien esto que ustedes ven aquí y se lo oferto a Dominicana hoy en día estoy trabajando con la Comisión Nacional de Balonmano de Cuba desde aquí de Dominicana en la creación del programa de preparación del deportista de Cuba modificado a lo cual yo le he hablado y le he dicho no llamemos programa de preparación del deportista llamémosles manual para la formación deportiva del talento a largo plazo aquí en esto en este en este modelo en este cuadro que tenemos está todo señores fíjense empecemos por los objetivos que hay que tener en cuenta en las edades de 6 a 9 años ¿verdad? ¿qué se trabaja? el método ¿qué es el método fundamental con que hay que trabajar en esta época? el método de los fundamentos ¿qué procesos nosotros debemos consolidar? fíjense bien lo fundamental en esta etapa de 0 a 9 años lo fundamental es la psicomotricidad pero ya aquí hay que empezar con la sociomotricidad entonces nosotros debemos de trabajar en función de eso en los procesos fíjense que aquí el 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 proceso de iniciación deportiva comienza en esta etapa fíjense que la iniciación deportiva la planteo entre 6 años a 12 años aproximadamente ¿verdad? pero ya en esto entre los 9 y 12 años el método diferente aquí nosotros vamos a aprender a entrenar entre 9 y 12 años estaremos haciendo identificación de potencialidades deportivas latentes ahí entran entramos entramos a evaluar a los niños en otras condiciones las pruebas se modifican ¿verdad? y todo está en proceso de iniciación fíjense que las pruebas empezamos con pruebas desde las comunidades las escuelas los clubes aquí continuamos pero en clubes las pruebas tienen que ser más rigurosas ¿verdad? entramos en la edad de 13 a 16 estamos entrenando para entrenar es decir estamos en un proceso de que el método es ya diferente no estamos aprendiendo a entrenar ya entrenamos pero entrenamos a entrenar ¿verdad? estamos en la etapa de tecnificación deportiva y esto ya deberíamos de tenerlo presente para los clubes y escuelas de iniciación deportiva municipales sería interesante que aquí los municipios pudieran tener algunas escuelas que respondan a la iniciación deportiva en varias disciplinas eso sería muy interesante yo le voy a exponer más adelante un proyecto que hice en Venezuela he estado trabajando en algunos países cuatro países y en algunos ya hay esas experiencias funcionando fíjense que comenzando a la siguiente etapa que es el perfeccionamiento 16 y 18 años que se corresponde con los Juegos Olímpicos de la Juventud y más adelante vamos a ver porque está también ahí estamos seleccionando el talento es el momento de seleccionarlo ¿verdad? y estamos entrenando para competir y finalmente estamos en la etapa de maestría deportiva que es alto performance el proceso mayores de 23 y estamos entrenando para ganar ahora miren como las pruebas aquí ya las pruebas aquí alcanzan ciertos niveles de mayor profundidad y lo vamos a ver en clubes lo vamos a ver en centros de alto rendimiento y universidades universidades porque las universidades en la gran mayoría de los países del mundo son los centros donde se concentran los mejores talentos y hablamos de universidades digamos de países desarrollados vamos a hablar de Estados Unidos para en Estados Unidos en muchas universidades se le otorgan becas a esos atletas de alto de alto potencial que pueden representar las universidades y pueden representar el país bien en este modelo se concreta lo que van a ver el día que demos la actividad de iniciación deportiva el índice para confeccionar el manual del entrenador deportivo el manual del monitor deportivo ¿verdad? ahora todo este proceso en el cual he hecho algunas investigaciones que han sido investigaciones para aportar no solo al balón mano he trabajado no solo para el balón mano en los últimos años de mi vida he trabajado para todas las disciplinas deportivas pero siempre con el corazón directamente hacia el balón mano siempre y en todos los países que he trabajado he hecho trabajo en otras disciplinas pero he trabajado incluso estuve hace poco el año antepasado hace dos años ya dos años en Isla Seychelles trabajé con atletismo pero al mismo tiempo trabajé con la selección de balón mano de Isla Seychelles y en Venezuela trabajé con toda la disciplina pero trabajé indirectamente con la Federación Deportiva de Balón Mano en Venezuela fíjese hay que definir un concepto hay que todo tú tienes que definirlo en conceptos para tú saber lo que tú haces fíjese mi primer concepto que es el de potencialidad deportiva latente fíjese que para mí la potencialidad deportiva latente está en la manifestación de determinados potenciales endógenos de los niños y niñas adolescentes fíjese esto estoy haciendo un resumen de lo que ustedes vieron anteriormente pero ya en un concepto que son de orden físico antropométrico psicológico que pueden ser favorecidos por otros exógenos vieron la primera tabla que hablé de países desarrollados y digo de orden sociocultural económico psicosocial y ambiental ahora fíjese bien su logro estará dado por la posibilidad de adecuar las conductas motrices a la estructura y lógica interna de un deporte el concepto de conductas motrices lo van a conocer bien en la conferencia que es sobre iniciación deportiva pero para adelantarle algo no la conducta motriz se da por un fenómeno de la observación donde vemos lo que realiza cada uno de los niños y niñas o atletas verdad en los movimientos que tienen una intención entonces si usted no logra adecuar las conductas motrices que están influenciadas por el aspecto psicológico es decir en los movimientos que es psicomotricidad verdad que tiene que ver con cuerpo mente es decir el movimiento pensado pero si ese movimiento pensado no se adapta a la estructura y lógica interna de un deporte y esa estructura se da por lo que se reglamenta y la lógica se da por siete universales que son los universales de pierde par le va que lo van a conocer en la iniciación cuando vemos lo de iniciación pues entonces nosotros no vamos a lograr hacer una identificación de las potencialidades deportivas latentes esto es un proceso complejo dígase complejo fíjense ahora vamos a otro elemento ya nosotros conocemos aquellas potencialidades y una vez que conocemos las potencialidades entraremos entonces a hacer un análisis de cuál es la multipotencia deportiva latente que son varias actitudes físicas y o habilidades aún no identificadas que pueden potenciar las existentes su origen puede ser genético o por causas multifactoriales y el descubrimiento de ellas a tiempo es la esencia para no agotar la reserva genética potencial de los niños y niñas que inician un deporte le vi las condiciones a determinado niño o niña pienso que va a ser un remero y no es un remero o pienso que va a ser un balonmanista y no lo es va a ser tremendo boxeador fíjense entonces comienzo a hacer un trabajo tal vez lo lleve a a movimientos explosivos a fuerzas explosivas ¿verdad? que hay una determinada fuerza explosiva porque a partir de los ocho años comienza a desarrollarse el trabajo con la fuerza explosiva pero sin embargo su capacidad no es para fuerza explosiva es para eventos donde sean de resistencia pero no he hecho un análisis del por qué me demuestra que tiene esa fuerza explosiva por aquellos factores multifactoriales exógenos que han contribuido en ello entonces seguimos seguimos complejizando el proceso de identificación detección y selección entonces vamos a ver cómo organizo y qué es lo que es el proceso para hacer esa selección deportiva fíjense bien el proceso de identificación de potencialidad deportiva latente es una estructuración orgánica y sistemática de determinados laxos de identificación de potencialidad deportiva latente en un tiempo dado tienes que aprovechar ese tiempo para hacerlo si usted sale de ese tiempo es decir es como aquello cuando se dice de alguien que cometió un delito y dijo estás en el lugar equivocado y en el momento equivocado no aquí es tienes que estar en el tiempo dado y en el momento y en el lugar indicado entonces ¿quién lo organizan los especialistas de la actividad física y el deporte? ¿quiénes lo dirigen? los gobiernos apoyados en la salud pública y la educación con el fin de evaluar a través de test físicos antropométricos psicológicos y de habilidades la población de niños y adolescentes en una región o país pero somos los especialistas de la actividad física y el deporte los encargados de hacerlo no podemos someter fíjense bien no podemos someternos a hacer una identificación si estos niños no pasan por el sistema de salud ¿por qué si no pasan por el sistema de salud? imagínense que encontremos niños que tienen problemas visuales en la retina y los pongamos en boxeo al primer golpe que le den se desprende la retina y hemos malogrado un ser humano entonces es importante que todo proceso que hagamos esté la salud pública del país en el medio de este proceso para lograr hacerlo con efectividad entonces están determinados principios que debemos de tener en cuenta tenemos que buscar fíjense bien si tenemos poca población si tenemos un sistema competitivo que no garantiza la selección tenemos que buscar que haya masividad e inclusión de toda la población infantil tenemos que hacer una buena estructura orgánica y sistémica del proceso de identificación de potencialidades deportivas yo le preguntaba a un amigo ¿cómo llevan el proceso de selección deportiva en Dominicana? él no me explicó bien no me pudo explicar bien o sea yo le decía eso hay que tenerlo escrito hay que saber que yo voy a hacer en cada momento la tabla aquella grande que vieron del modelo que lo vieron al inicio que le presenté ¿verdad? ustedes tienen que estructurar eso bien de esa manera para saber qué hago cuáles son los objetivos que persigo qué se dice en esta etapa cuándo estoy en etapa de tecnificación cuándo estoy en etapa de iniciación cuándo de perfeccionamiento tengo que temporalizar este proceso para ver la factibilidad que tiene hacer una caracterización de las dinámicas psicosociales o históricas socioculturales de la población de cada región o país para no invertir recursos por gusto ¿verdad? fíjense que pudiera el país hoy en día priorizar al balonmano como uno de los deportes priorizados en el país yo diría que sí por los resultados deportivos evidentemente podría priorizar el atletismo yo diría que sí pero yo diría podría priorizar el atletismo en qué evento del atletismo velocidad ok hay medios fundistas aquí no hay buenos saltadores pudiera verlos ¿se ha hecho alguna investigación sobre eso? no por ejemplo yo aquí en la universidad comencé a entrenar varios niños o varios jóvenes perdón y tengo jóvenes que se sientan en una altura de dos metros y están saltando por encima de 1.90 con unos entrenamientos ¿cómo se llama? de dos días a la semana entonces eso me dice a mí que hay un potencial para salto y no se ha estudiado y se lo llevé hasta la federación de atletismo fíjense bien es decir no no me he estancado solo en pensar que puedo ayudar al balonmano puedo ayudar a otras disciplinas deportivas ahora fíjense bien tenemos caracterizadas esas dinámicas históricos socioculturales en Dominicana para poder decir tengo una niña que está saltando 2.75 de salto de longitud sin carrera de impulso en Jimarí es de tener cuidado porque 2.75 una niña y que tiene 13 años hay que despegar bien fuerte entonces pero ese fenómeno lo podemos tener y no lo sabemos entonces hay que tener en cuenta una relación entre lo que es identificación y la adaptabilidad de las conductas motrices a la estructura ilógica interna de un deporte y luego el descubrimiento preciso de esa multipotencia deportiva latente piensen que cada uno de los conceptos que le he dado tenemos que llevarlo a términos prácticos no es llevarlo a teoría es que le voy a decir algo los conocimientos modestos que he logrado aprender en estos 43 o 44 años de vida en la actividad física y en deporte han sido de la práctica a la teoría es decir yo no he ido aprendiendo desde la teoría a la práctica que es lo que nos lleva a nosotros a la coma lo que representa lo que he aprendido porque en cada momento que he participado en una actividad ha sido en función de aprender aquí yo con ustedes hoy voy a aprender bueno fíjense bien para en ese primer momento de identificación no hace falta tantos recursos no hace falta complicarse porque el primer momento de la identificación basta con la observación pero si lo consolido con ciertas pruebas y que para muchos se hace una cuestión compleja porque dicen no si no tengo estos instrumentos yo no puedo medir porque tiene que ser que no haya un margen de error que no se que miren con los instrumentos oficiales midiendo diferentes especialistas lo tengo comprobado que hay un margen de hasta 0,2 milímetros en aquellas pruebas que se hacen con instrumentos que son instrumentos industriales y con instrumentos teniendo en cuenta que voy a tener una simple cinta métrica entonces dejamos de hacer dejamos de hacer muchas cosas porque verdaderamente queremos que nos traigan la última tecnología pero la última tecnología yo la tengo que tener para el momento o la etapa de tecnificación deportiva fíjense bien o de perfeccionamiento le voy a poner el ejemplo de Michael Félez de natación el entrenador en un análisis se percata de que su patada está muy arriba y la patada muy arriba en la natación supuestamente se dice que es estabilizadora y es propulsora sin embargo el entrenador se percata que arriba le produce una remora en el agua y es menos velocidad que desarrolla que hace el entrenador en un análisis biomecánico le baja la patada Michael Félez que es abajo y más lenta lo estabiliza mejor y eso hace que tenga un motor fuera de borda Yamaha de última generación y ahí están los resultados de Michael Félez es decir para ese momento ya tenemos que utilizar los instrumentos más sofisticados pero en este primer momento de identificación miren esas pruebas que están ahí y por las edades bastan desde la talla salto longitud sin carrera de impulso puede incorporar salto vertical lanzamiento de una pelota medicinal el peso la flexibilidad ventral lanzamiento de una pelota de béisbol carrera desde 30 a 40 metros según las edades y de 600 a 800 metros según las edades ¿verdad? para ver un potencial general porque hasta que usted no inicia un deporte y luego fíjense bien la iniciación de deportiva es la toma de contacto con uno o varios deportes después vendrá el momento de explicarle bien eso entonces tomas contacto con uno o varios deportes en el proceso de enseñanza aprendizaje comprendes los bloques básicos o las acciones motrices de cada disciplina deportiva luego tienes independencia para jugar esa disciplina deportiva ha culminado el proceso de iniciación ¿verdad? y a partir de ahí comienzan a ser más complejos los test entonces no nos podemos detener en el tiempo para medir esa es nuestra función de el profesor de educación física del monitor del entrenador hay que medir mínimo en el año dos veces en el año medir en digamos este tipo de pruebas pero cuando entrenamos semanalmente tenemos que evaluar diariamente tenemos que evaluar y mensualmente tenemos que hacer test para contrastar el incremento en los periodos sensitivos motores que nos van a decir cómo es el avance de lo que estamos haciendo si es bueno o es malo pues bien miren los instrumentos que sencillo ¿verdad? muy sencillo estos instrumentos que necesitamos esta pelota medicinal que ustedes ven aquí en mi país la construí con serrín y arena en pelotas desechables para hacerla de un kilogramo y hacerla de dos kilogramos de acuerdo a la edad pues bien fíjense bien aquí están las tallas que nosotros necesitamos para deporte como baloncesto balonmano y voleibol y pudiéramos decir para boxeo por qué no y pudiéramos decir para teclado por qué no y pudiéramos decir para remo por qué no fíjense bien o para cualquier otra disciplina si nosotros tenemos estas tallas para niños y niñas en estas edades en los niños que estamos nosotros entrenando señores estamos trabajando con posibles talentos deportivos en bruto en bruto ahora imagínense ustedes que con esas tallas nosotros vamos a competir cuando competimos con Europa y hay países como Argentina que tienen buenas tallas muy buenas tallas ¿verdad? aquí en el área hay países como Cuba que sacan buenas tallas sobre todo en disciplinas como voleibol ¿verdad? entonces ahí es donde tenemos que ir nosotros nosotros debemos de tener un sistema competitivo en el cual se premie en puntuación de que los entrenadores nos lleven al menos uno o dos jugadores con estos tallajes en cada equipo y además que mínimo jueguen aunque sea cinco minutos en un partido si no son muy buenos ¿por qué? porque el niño que con estas edades tenga estas tallas le va a pasar por arriba aquellos pequeños que tienen unas grandes habilidades ¿verdad? esto se demora mucho más en el aprendizaje en el desarrollo de habilidades a menos que tenga una enfermedad como el mal de Wolf que tenga un crecimiento por problemas de la glándula pituitaria creo que es en este caso entonces fíjense bien si tiene ese tipo de enfermedades eso lo vamos a ver más adelante porque lo vamos a estudiar ustedes van a ver porque tenemos que comprobar ese potencial fíjense aquí muy rápidamente los que tienen la computadora lo van a ver bien vamos vamos a dejar esta esta presentación aquí y hacer un breto ok entonces bien el profesor saludos a todos de nuevo estamos en el momentito donde vamos a hacer el break de las preguntas dentro de los materiales que le solicitamos que tuvieran le recomendamos que tuvieran una libreta para ahí usted va a anotar las preguntas que fueran llegando a sus inquietudes durante la intervención del profesor y ahora podemos hacer las preguntas a través del chat para que el profesor no la pueda ir contestando así que por favor escribir en el chat las preguntas para nosotros remitirse al profesor y que el profesor le conté está abierto tenemos 15 minutos para ese break ok el problema es que yo cuando agarro vamos a ratificar Marcel, se escuchó lo que yo dije por favor si, si, todo claro todo claro bueno pues estamos esperando que por el chat, por favor le hagan las preguntas que le interesa al profesor para que él la vaya contestando esto no puede ser un monólogo recuerden que este es un curso aunque es a través de la plataforma debe ser interactivo así que cualquier instituto esperamos por ustedes para contestarle a a Gloria Estés que se preguntó estará subido a las redes más adelante profesor primera pregunta le habla Eury Sosa pregunta él para un niño de 10 años ¿cuál es la cantidad de metros para hacer el test de velocidad y resistencia? profesor ¿me escuchó? usted me escuchó profesor tiene el micrófono apagado profesor profesor ¿tú me escuchas? sí, yo te escucho bien yo te escucho bien lo que pasa es que el profesor no tiene que activar el micrófono active el micrófono profesor le repito la pregunta le pregunta Eury Sosa después de saludarle que para un niño de 10 años ¿cuál es la cantidad de metros que debe de aplicarse para hacer el test de velocidad y resistencia? ok, fíjense bien fíjense bien nosotros podemos utilizar una distancia de 30 metros en la velocidad y esto tiene que, esto hablamos de velocidad de reacción simple prácticamente porque la otra la otra es determinar esta rapidez la otra sería determinar velocidad que es la trayectoria que estaría la podemos evaluar digamos con 30 metros pero lanzado son 10 metros de impulso y empezar a marcar a partir de que empiece con los es decir, con los 0 metros para los 30 metros ¿me entienden? eso sería para la velocidad en 10 años ahora para la resistencia con 600 metros es suficiente fíjense bien creo que yo tengo la propuesta que a partir de los 12 años comience a correr 800 y así sucesivamente se va subiendo por el A hasta llegar a 1500 con 16 años ¿se entiende? entonces bien, profesor le pregunta a Leul que si para hacer selección nacional e internacional ¿debe un niño solo tener 16 años o puede tener más? bueno, fíjense bien pero ¿me está hablando de qué? ¿de categoría o al adulto? me imagino que debe estar hablando de selección nacional de adultos adultos, sí fíjense bien yo le ponía el ejemplo de Rolando Urio que llegó con 16 años a la selección nacional y a los 16 años le dijo al pivo regular que había en la selección nacional mira siéntate que llegué con 16 años pero ese fenómeno ese fenómeno no se da en todos los atletas ¿verdad? ahora bien este lo que tenemos que tener bien presente es que si usted entre la en la edad de tecnificación deportiva no demuestra ese potencial ya es muy difícil llegar ya es muy difícil llegar ahí es donde nosotros tenemos que verdaderamente evaluar para decir mira momento de detección para pasar a la selección ahora hay un detalle también en esto y es el siguiente nosotros tuvimos en cubo un jugador que llegó a ser uno de los mejores jugadores del mundo que si ustedes tienen la posibilidad de de hablar con con Neníngel por allá le puede decir que se llama Julián Durañona alguien de ustedes tiene que conocerlo Julián Durañona llegó como de 19 años 20 al equipo nacional de balonmano y lo hicieron balonmanista a esa edad pero eso concuerda todavía con la edad que plantean los científicos que estudian el deporte que puede ser una edad de iniciarse pero como ustedes sabrán si usted se inicia a los 19 o 18 años su vida deportiva va a ser bien corta si si yo le hablé que que Rolando no empezó a los 9 años y en el 2010 se retiró tienen una gran vida deportiva larga vida deportiva y estaba con sobre 40 años jugando jugando la liga española de balonmano verdad una de las ligas más fuertes que hay en el en el balonmano en el mundo entonces quiere decir que hay que considerar mucho la edad pero también sucede y vamos a hablar estoy hablándole de una combinación de disciplinas fíjense que el levantamiento de pesas en el juego olímpico de China hubo un chinito que es que es lo campeón mundial olímpico hizo récord con 16 años pero a las próximas olimpiadas no fue es decir que también la aceleración en este proceso hace que la vida deportiva sea más corta es decir que es una es un fenómeno que hay que estudiarlo porque hay que ver entonces determinados determinadas condiciones que tiene la persona que te dicen mira puedo alargar la vida deportiva o no la puedo alargar es decir que ese es el elemento que tenemos que considerar a los 16 años se puede llegar a un equipo nacional plenamente a los 16 años usted puede estar trabajando cargas cargas de verdad por ejemplo no es recomendable trabajar las pesas con la fuerza máxima menores de 14 años en género masculino sin embargo ya en el femenino ya puedes trabajar se entiende es decir que hay que jugar mucho con los periodos sensitivos motores los periodos sensitivos en los cuales se puede trabajar la fuerza se puede trabajar la resistencia cuando es la rapidez la flexibilidad máxima cuando se puede es decir todos estos elementos que son elementos que hay que considerarlos para otro tipo de curso que puede ser un curso en el cual podemos trabajar a futuro bien aquí está la respuesta profesor profesor si profesor pregunta por aquí de apoyo que si puede un joven llegar a una selección sin ninguna de las pruebas anteriores es decir tanto la de velocidad como la de resistencia precisamente precisamente el caso que yo le estaba explicando Julián Durañona es decir usted puede llegar a una selección sin haber hecho prueba y solamente basta con la observación vamos a hablar de Mireia Luis jugadora de voleibol del equipo nacional de Cuba si fíjense usted por ejemplo en la observación puede observar personas con digamos jugando jugando bola una niña jugando bola en la calle dice bueno pero esta niña jugando bola vea como un varón y la ala y así fue como pasó con Mireia Luis el entrenador la vio por su ciudad natal jugando con los varones y le dijo venga que sea acá que usted va a ser jugadora de voleibol y la niña se la llevó y le gustó y ahí llegó la mejor atacadora del mundo en su momento dos veces campeona olímpica ok profesor pregunta Víctor Manuel de Jesús que cuál es Hernango para la evaluación de esos test como dice que dice Víctor Manuel que cuál es el rango para la evaluación de esos test ok fíjense bien vamos a considerar lo siguiente fíjense bien a veces el rango no es el que determina el rango a veces es importante para conocer si es rápido o es más lento ¿por qué? puede obtener digamos en 30 metros 4,3 segundos y puede haber un niño que tenga 4,5 ¿verdad? ahora fíjate bien viene el otro que es la inteligencia motriz y van a ver un video que le voy a poner para que vean algo de inteligencia motriz y es que lo que se gana tal vez en una cualidad en una actitud física en velocidad ¿verdad? o en rapidez también lo podemos contrarrestar con la inteligencia motriz que nos va a dar hay otra cosa ¿verdad? imagínense ustedes ustedes es bien rápido pero tal vez no sea tan ágil y la agilidad es el pasar de una actividad a otra en un menor tiempo y la rapidez es hacer un movimiento en el menor tiempo pero hay veces que tú eres muy rápido pero no puedes pasar de una acción a otra con esa velocidad es decir y porque no piensas y vamos a ver después por qué es necesario trabajar y enseñar el balonmano con la persona que piense piense bien ahora vamos a ver el tiempo que puede hacer en 600 metros es muy variable el tiempo en 600 metros ¿verdad? yo podría decirte para no 600 para 800 podría decirte mira tiene 2 minutos 18 segundos ¿verdad? un niño con 12 años que tiene 2 minutos 18 segundos y que está en una escuela oye es un tiempo extraordinario un tiempo bueno ahora imagínense ustedes un niño que tiene 12 años está haciendo 2.01 en 800 metros oye llévatelo rápido para un centro de estos rendimientos que lo vas a tener lo vas a tener haciendo 1.44 y 1.43 en 800 y está montado en el campeón panamericano y está montado en el campeón mundial rápido es decir eso es un rango de lo que le puedo hablar ahora no puedo decirte mira 600 metros puedes tener tal tiempo en este instante no te lo puedo decir pero te puedo decir en otras pruebas en 800 te puedo decir tiene 3 minutos ¿cómo se llama? 40 segundos en 3000 y así sucesivamente es decir que los rangos son importantes pero al mismo tiempo tienes que valorar otras cualidades es decir cuando tú hagas pruebas todas las pruebas tienes que correlacionarlas si yo tengo una prueba donde soy rápido estoy en un buen percentil en el percentil 95 en velocidad en el percentil 97 en salto de longitud sin carrera de pulso en el percentil 97 en digamos ¿cómo se llama? de pega vertical y estoy en el percentil 80 en resistencia y estoy en el percentil 80 en flexibilidad y estoy en el percentil 97 en lanzamiento de la pelota de béisbol y en la pelota medicinal estoy en el 89 fíjense que la fuerza con la pelota de béisbol es con una cadena abierta y la fuerza con la pelota medicinal es con una cadena cerrada entonces son diferentes tipos de fuerzas explosivas pero cuando tú haces todas esas pruebas ¿qué te indica a ti? tú dices bueno aquí hay una ¿cómo se llama? un predominio de los ejercicios de fuerza explosiva este niño tal vez puede hacer de fibra blanca y es ahí cuando empieza el otro estudio el estudio entonces donde entran los médicos deportivos entran otra gente que tienen que hacer más profundo por eso yo le digo que este es un primer momento y además si no hacemos prueba y no tenemos base de datos y no tenemos base de datos pues entonces no podemos hablar es necesario que hagamos base de datos de República Dominicana para poder decir los percentiles el percentil 95 de República Dominicana en 5000 metros es 18 minutos 50 segundos fíjense bien tener eso te da elementos para decir oye si el percentil 95 es 18 y es tiene digamos 16 años tenemos prácticamente un corredor de medio fondo ahí a la mano y no lo sabemos para 10.000 metros un corredor de 10.000 ahora si yo tengo en el balonmano uno que me tiene a mí me corre 22 minutos 6 segundos algo así le voy a decir en el análisis que he hecho en el balonmano se anda categoría 2 y 13 años se anda corriendo de 2.5 2500 metros a 3000 metros en un partido fíjense bien entonces si yo tengo ese niño que me está haciendo ese tiempo ahí con edad digo mira tiene una buena resistencia ahora hay que ver si esa resistencia la puede emplear bien en el juego porque una cosa es tener resistencia para eventos de larga duración y otra cosa es tener resistencia especial para un deporte de cooperación oposición como el nuestro ajá otra pregunta si profesor mire lo que usted puso ahí yo creo que usted le contestó a Emmanuel Santana a John Secada a Joan Quesada y a Yorizel Candelario pero hay otras preguntas le voy a hacer dos preguntas más para luego retomar en este momento usted va a tomar un vaso de agua cuando vayamos a retomar para yo darle una información a los participantes pero las dos preguntas son las siguientes dice pregunta José Echero usted acaba de mencionar que la selección de talento es discriminativo ¿por qué es discriminativo? si la discriminación no puede existir en los niños y niñas ya que los talentos nacen y también se hacen ¿cómo replicaría esa tesis? la otra la otra pregunta habla que dice deme consejo cómo motivar a un joven de 12 años que no practicaba lo humano pero que es es un pequeño juego de exhibición en un pequeño juego de exhibición demostró un poco de resultado físico y un poco de agresividad en la defensa ¿cómo podría motivar? bien fíjense bien vamos a lo primero del del que ¿dónde está la discriminación en el proceso de selección deportiva? miren cuando yo le hablo de discriminación hay un momento que hay que discriminar tienen que estar claro fíjense bien ¿por qué hay que discriminar en un momento discriminar en un momento determinado? fíjense viene la etapa de iniciación deportiva es una etapa donde todos pueden practicar la etapa sistema de selección sistema de selección versus salud no hay problema la selección deportiva no afecta la salud llega llega el otro momento y es cuando tenemos que determinar ¿quiénes son los futuros atletas que van a llegar a selecciones nacionales? y estamos hablando de precisamente el momento de detección del talento deportivo hay una esta nosotros nos vamos a fundamentar en un proceso que se llama el proceso de selección y el proceso de iniciación a partir de la teoría de los sistemas todo el que llega es porque se adapta y no todos se llegan a adaptar fíjense lo que yo hablo en la selección deportiva y en la iniciación es adaptar las conductas motrices a la estructura y lógica interna de un deporte y todo el mundo no tiene esa posibilidad esa potencialidad de poderse adaptar ahora cuando hablamos de iniciación deportiva estamos hablando estamos hablando de hacer contacto con uno o varios deportes ¿verdad? a lo mejor no doy en uno pero puedo dar en otro entonces eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta ahora es discriminativo ¿cuántos atletas practican a nivel internacional y ya le digo de mil uno uno se convierte en talento deportivo de mil uno ahí es donde vamos a ver que hay un hay un momento de discriminación no es que no practiques sino es que te tengo que seleccionar fíjense bien le voy a poner el ejemplo de un levantador de pesa ruso Yuri Vardamián campeón mundial y olímpico a los 18 años tuvieron que definir si se iba para voleibol o se iba para balonmano en los dos deportes tenía tremendo y miren que comparación voleibol perdón voleibol levantamiento de pesa que clase de diferencia de disciplina uno de cooperación oposición y otro deporte psicomotriz y hubo que definir y hay que discriminar y esa es la palabra discriminar que yo tengo que determinar si sí o si no y que se da en sus futuras perspectivas y se da en la confirmación de marcas yo no te puedo llevar a unos juegos panamericanos si tú no haces marca entonces la marca la marca escuchen que es lo que es el deporte el deporte es una actividad placentera reglada institucionalizada de superación y de confrontación en la cual uno se supera a uno mismo y a un adversario si no si yo no me logro superar a mí mismo entonces yo tengo que quedarme yo no logro avanzar no logro pasar a otro estadio y ahí es donde tenemos que discriminar pero para no discriminar hagamos los sistemas de liga hay quien puede jugar una liga en la escuela hay quien puede jugar una liga en la escuela y además jugar en el municipio y hay quien puede estar jugando una liga en la escuela en el municipio y en la nación y hay quien solamente va a jugar la liga de la escuela pero se va a acodiar con aquellos que juegan la liga del municipio y la liga nacional en un sistema de liga y es darle oportunidad a los niños todos tienen oportunidad ahí no hay discriminación ¿está claro? ¿bien? Bien creo que contestaba las preguntas vamos ahora profesora darle yo un break a usted creo que le contestó ok ok me falta lo de motivación ok miren bien me han llevado a parte de los contenidos que están en la parte de iniciación deportiva fíjense según investigaciones de Scartis y Cerbello que no lo digo yo lo dice Scartis y Cerbello más del 60% de los niños que inician un deporte lo abandonan y es a causa de los métodos que emplean los entrenadores entonces la gran causa de las decepciones deportivas de la falta de motivación está precisamente en los métodos que emplean los entrenadores cuando nosotros vayamos a hablar la parte de iniciación yo les voy a exponer a ustedes dos formas diferentes de enseñar el balonmano una por métodos tradicionales y otra por métodos alternativos y es un método que estoy proponiendo un método que ha sido reconocido entre las investigaciones del balonmano español hasta el 2020 perdón hasta el 2009 entre los resultados científicos del balonmano español a partir de ese trabajo que se llama un trabajo a partir de situaciones simplificadas del juego para que lo vayan oyendo ya y lo vayan este como se llama escuchando ya situaciones simplificadas del juego entonces la el gran problema está en esa en esos métodos que se utilizan hay que tener buenos métodos fíjense le voy a decir una frase que dice instruir puede cualquiera educar solo aquel que sea un evangelio vivo nosotros como formadores como entrenadores que somos formadores tenemos que ser un evangelio vivo es decir saber que hacemos cuando hay algo que hacer hay que saber qué hacer cuando hay algo que hacer entonces ese niño que tiene problemas para eso está el trabajo nuestro desde el punto de vista pedagógico ahí tenemos que empezar a interactuar con lo pedagógico con lo psicológico hay que ver cuáles son las condiciones y las características psicológicas de ese niño hay que hacer un estudio más allá que lo vamos a ver aquí aquí lo vamos a ver hoy y es que hay que conocer de la familia hay que saber cómo vive el niño ¿verdad? qué condiciones tiene en la escuela perdón son muchos elementos que hay que considerar en este caso ahora si es muy agresivo en la defensa es porque no le hemos enseñado a defender como se debe defender el balón y lo van a ver que hay que aprender esta disciplina hay que aprenderla desde el reglamento porque es lo que estructura el juego hay que verla desde los siete universales de Pierre de Parleva que lo van a conocer más adelante en la próxima intervención y ya ustedes van a ver cómo podemos motivar ¿verdad? Entonces la próxima pregunta a lo que vamos a hacer ¿verdad? Bien no ya concluimos el ciclo de preguntas por el día de hoy lo que quería era que usted ahora se tomara un break se tomara un vasito de agua en lo que yo le doy las siguientes informaciones a todos los participantes lo primero ustedes recuerden que nosotros les enviamos unas comunicaciones donde les pedíamos que entraran 20 minutos antes a la plataforma para ahí corregir algunos fallos que se nos presentaran uno de ellos ustedes lo notaron fue la cantidad de aceptación en la plataforma que ya estamos trabajando para ello la plataforma nada más no se dio hoy 100 pero ya estamos buscando la forma de que a partir de mañana ya la plataforma tenga una capacidad de 300 participantes otra cosa que notaron es que le pedimos que por favor se identificaran con su nombre y apellido completo no pongan iPhone de Julio o K39 Roberto no su nombre completo para nosotros poder identificarlo y así tener un mejor contacto además fueron puestos en sala de espera todos aquellos que no atendieron al llamado de mantener su cámara y su micrófono en silencio entonces cuando ustedes lo ponen en sala de espera y hay alguien que está en sala de espera esperando el break pues entran y usted se queda afuera que fue lo que sucedió hoy en el caso de personas que fueron llevados a la sala de espera por incumplir con los mandatos y entonces no pudieron entrar luego pero ya mañana ampliando la plataforma 300 pues ya estaríamos todos le pido disculpas por este inconveniente que ha sucedido hoy pero también les pido que pongan atención a lo que se les solicita para que este taller que va a ser muy provechoso para todos lo podamos llevar al pie de la ley pues hoy tenemos 15 minutos para que concluir ya todos los demás deben entender que ya a partir de mañana el tema de hoy será subido a las redes no se pone online sino que trabajamos hoy y mañana entonces lo buscarán en las diferentes plataformas de las redes sociales así que profesor ya de usted para que usted ocupe estos minutos finales ok muy bien bien fíjense en el año 2009 nosotros hicimos una investigación en la provincia de Granma la provincia de Granma está más cerca de aquí de Dominicana que de La Habana fíjense yo por ejemplo me he pasado 12 horas para llegar a La Habana y cuando salí de mi provincia para acá me pasé como una hora 45 minutos nosotros hicimos una investigación en la provincia me decían a mí que que no había niños con las tallas que ustedes vieron ahí esas tallas que requerimos para deportes como los nuestros si esas tallas yo fui a los que están los que tienen computadora pueden ver esto es el diario oficial de Cuba es un artículo publicado el día 11 de diciembre del 2009 en el cual ahí nosotros hicimos una valoración en toda la provincia estudiamos más de 36 mil casos y descubrimos 351 niños que cumplen esos parámetros de tallas internacionales parámetros de tallas internacionales que van desde 1.79 en las niñas hasta 1.94 y en los varones desde 1.91 hasta 2 metros 12 centímetros y bueno determinamos también los potenciales que había en cada en cada municipio y ahí la prensa sacó un artículo que dijo los futuros velocistas olímpicos viven en las montañas grandenses eso costó costó un problema un poco eh contradictorio ¿no? el problema ya que ya que en la provincia este perdón en el país la federación de atletismo criticó duramente eso pero vinieron los juegos nacionales los juegos nacionales que son precisamente de mi escuela campeona y resulta que los niños que ganaron la velocidad fueron los niños de la provincia de Granma y precisamente los de las zonas montañosas zonas montañosas que están mirando frente a Jamaica entonces luego eso despertó el interés luego la provincia del año 2009 fue la provincia que más atleta aportó a los centros nacionales de alto rendimiento y a las selecciones nacionales en Cuba entonces eso nos dio nos dio una realza en lo que estábamos haciendo nos puso al frente como vanguardia en el trabajo de la selección de talento luego me fui a vivir a Venezuela me casé con mi esposa que está aquí oyendo la conferencia y en Venezuela hice un proyecto para ocho disciplinas deportivas en Táchira allí hice un proyecto para una unidad educativa de talento nacional donde logré que se llevara los mejores talentos del país a esa escuela y bueno demostrado como entre un juego olímpico y otro de la juventud Venezuela ha ido mejorando sus medallas es cuestión que bueno fue muy positiva ese proyecto lo llevamos hasta 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 el gobierno nacional fue aprobado y bueno ahí están los resultados luego en Islas Seychelles fíjense bien hace dos años como le decía ahí trabajé con el atletismo fui por tres meses y me tuve que quedar prácticamente dos años con un contrato para para hasta el año 2022 los Juegos Olímpicos en Dakar Senegal ahí descubrí una niña en una escuela una isla que tiene dos mil quinientos habitantes una escuela con seiscientos niños seiscientos sesenta y siete niños y ahí descubrí una niña que tiene o tenía en ese momento doce años medía uno setenta y cinco y miren esta niña vamos a repetir el video de nuevo para que vean miren por dónde pasa esa niña verdad con doce años esa niña ganó los Juegos Nacionales Escolares con uno cincuenta y dos récord nacional y cuando salí de la isla con trece años la isla la niña estaba saltando nada más y nada menos que uno sesenta y cinco ese uno sesenta y cinco es un resultado comparable con el resultado que Javier Sotomayor con catorce años hizo hizo uno sesenta y cinco es decir que ella con trece años está saltando uno sesenta y cinco verdad y es una niña que que a futuro puede llegar al Juego Olímpico de Juventud y agarrar una medalla ahora miren la talla futura una vez que le hice la proyección de talla de esa niña es para uno noventa y siete va a ser una talla respetable verdad entonces yo les digo a ustedes esto son elementos que hay que considerar en la selección de talento y que nosotros tenemos que hacer esa juzgada estoy hablándole de una sola escuela en una isla de dos mil quinientos habitantes en las cuales yo trabajé verdad ahora aquí está el otro caso y aquí lo van a ver fíjense bien el que hemos hablado durante toda la la conferencia sobre Rolando Urio tienen el trabajo de este pivo su inteligencia motriz mírenlo ahí por 7 talla 1.93 110 kilos de masa corporal activa pero con una inteligencia miren como fijan los jugadores miren como fijan los miren como fijó hizo la pantalla verdad es decir desde los nueve años circulando en este deporte pudiese haberse quedado en el camino pero aquí juegan un papel importante los procesos de motivación y también hay que tener en cuenta el individuo que aprende en ese proceso de iniciación deportiva ustedes tuvieron la posibilidad de tenerlo aquí como como entrenador en en Dominicana bueno fue un tiempo relativamente corto porque vino para los Juegos Centroamericanos mírenlo ahí es decir la portería él la tenía él miraba la portería con la espalda es decir con la espalda miraba la portería la ubicación que tenía la portería desde los nueve años jugando esa posición ustedes se pueden imaginar ¿verdad? bueno continuamos ahora vamos ahora a lo que es el proceso de verificar yo yo hice en ese descubrimiento que hice en la provincia de los de los 351 niños con potencialidades para deportes que requieren de la talla y yo le digo ahora o a algunos que tenían potencialidades para otras disciplinas ¿cómo nosotros vamos a verificar el potencial que tienen los niños? bien lo primero es esto ¿cómo fue el embarazo de la madre? fíjense bien el proceso de embarazo de la madre tiene que ser un proceso feliz tiene que ser un proceso donde la madre fíjense la madre no puede ni fumar ni andar tomando bebidas alcohólicas eso afecta el crecimiento del niño fíjense que si la madre por ejemplo le da diabetes en ese tiempo que es una diabetes provocada por el embarazo eso puede hacer que el niño crezca pero eso falsifica luego después el crecimiento del niño o por ejemplo si la madre padece con la tensión alta durante ese tiempo eso puede hacer que el desarrollo del niño sea menor y los procesos afectivos que tenga la madre es decir la madre durante el proceso y ahí es cuando estoy hablándole de 0 a 14 años miren desde donde tenemos que empezar a nosotros investigar encontramos a ese potencial y tenemos que ir más allá investigar allá abajo cada uno de esos momentos en que el niño se comienza a formar en el vientre de la mamá ahora viene lo otro viene el nacimiento el niño nace al el niño nacer tenemos que saber que lo normal en los varones está entre 46 centímetros mínimo y 53.5 45.5 en las niñas y 53 centímetros de longitud para cuando nosotros tenemos a alguien de de 53 centímetros en el nacimiento y que el peso anda entre 3 y 4 kilos entonces eso es bueno si se topa un niño que nace con 54 centímetros eso es es un como dicen normalmente las personas es un trozo de muchacho lo que ha nacido ¿verdad? más 4 kilogramos debemos de pensar que los padres son de buena estatura que hay una buena alimentación que que todo se ha dado hasta ahí desde el proceso de fecundación hasta el periodo de la formación del niño en la barriga de la madre es un proceso muy bueno ¿verdad? vamos a lo que es la talla y el peso y luego por años fíjense bien ya lo tenemos de 0 a 1 año lo normal es que se crezca 25 centímetros es decir que ya nosotros conociendo al niño que estamos que hemos descubierto que hemos identificado tenemos que ir atrás para saber cuál fue su crecimiento de 0 a 1 año y eso es esos son datos que controlan los padres porque los médicos se lo llevan a los niños hoy más que nunca ahora fíjense bien normalmente un niño debe de crecer trimestralmente entre 3 y 5 centímetros hay quien crece hasta 7 y esos son elementos que hay un audio que nos está haciendo ruido hay 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 que tener en cuenta la talla y el peso en el momento en que se mide el niño es muy importante porque esto nos va a dar de forma retrospectiva una información de cómo ha sido ese desarrollo y además si lo comprobamos en la práctica tenemos que tener esos datos nos va a dar un nivel de información ahora luego hay que tener en cuenta la padre padres y abuelos fíjense nosotros tenemos que considerar hasta cuarta generación el desarrollo de las familias excelente excelente cuáles son los tipos de enfermedades que ha padecido verdad es decir todo lo que puede de una u otra manera esa proyección que no se disculpe lo que pasa que parece que están tratando de resolver lo de las plataformas eso es lo que usted está escuchando mil disculpas a todos ok fíjense bien tenemos que considerar la talla el peso la característica de los padres los abuelos es decir conocer todos los elementos que pueden malograrnos a futuro ese desarrollo del niño ahora fíjense bien si ustedes se topan un niño imagínense que cuando lo midieron tiene nueve años verdad nueve años y como como uno que uno de los que yo me di que la perspectiva de la talla está hasta 2.12 y está jugando hoy en la selección en la liga de voleibol italiana es familia de Eduardo Pita el árbitro de balonmano que le hablaba bueno ese niño medía en el momento con nueve años medía uno uno sesenta y uno 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 sesenta y uno entonces fíjense bien tenemos que la talla actual es de uno sesenta y uno lo multiplico por cien y lo divido en el porciento la talla según la edad con nueve años es setenta y cinco en este caso ven entonces ahí me va a dar la proyección de talla futura hasta cuánto puede crecer el niño bueno lo otro que tenemos que tener en cuenta es la envergadura que más menos la envergadura que tiene que ver con el porcentaje de acuerdo a la talla si si es corto de brazos entonces tenemos que tener en cuenta porque a nosotros nos conviene que tengan buena envergadura en el caso de los hombres la envergadura de cinco a siete centímetros por encima de la talla es decir un porcentaje digamos de 108 109 y hay quien no tiene más y así sucesivamente para deportes de alcance esto es muy importante eso es cosa que tenemos que ir verificando fíjense que yo le decía que la talla hay que medirla dos veces al año bueno bien tenemos otro elemento que es conocer las patologías de las que padece el niño y las enfermedades genéticas que padecen o padecieron los familiares ¿verdad? enfermedades hereditarias malformaciones congénitas alteraciones congénitas que se dan precisamente este por las afectaciones de algunos de los órganos ¿verdad? entonces imagínense ustedes que ustedes tengan una alta capacidad de trabajo y tengan el corazón del tamaño del tamaño de un vamos a ponerle de una noes y tiene una capacidad de trabajo terrible hay que ver que ahí hay una malformación congénita ¿verdad? o algunas alteraciones congénitas que se dan por un mal funcionamiento estructural en el desarrollo del feto debido originado en el nacimiento por factores genéticos o ambientales es decir todos estos elementos hay que considerarlo de aquí esto se puede sacar a partir de entrevistas con la familia y luego con otras pruebas médicas que son importantes hacerlas para este proceso de selección para no ocasionarle nosotros no ser culpables del fallecimiento de un niño uno de los deportes que más atletas fallecen a nivel internacional está en el fútbol incluso tan igualado como el boxeo ¿verdad? ¿por qué? porque en el boxeo mueren por las contusiones aquí mueren por problemas cardiovasculares la gran mayoría de los atletas de fútbol entonces fíjense bien aquí está la trascendencia deportiva la trascendencia trascendencia deportiva es muy importante y la inteligencia motriz fíjense en este video aquí está Diana la niña de COVID 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 observen este video un video muy educativo un video muy tierno muy dulce y ustedes van a ver el modelo ahí está Diana la hija de COVID COVID miren el modelo miren el modelo de la niña miren el modelo del padre porque lo van a ver ok es un video corto pero muy interesante ahí tienen miren el movimiento y eso y eso le llamamos uno la trascendencia deportiva en la familia y la inteligencia motriz se trata de de que la inteligencia motriz está relacionada entre el pensamiento y el movimiento de la persona para hablar de motricidad observing y ahí tenemos y ahí tenemos lo que es posibilidad y potencialidad hay entrada lo mismo por la derecha que por la izquierda trabajo de la lateralidad ¿verdad? trabajo de percepción es decir una información perceptiva ¿verdad? distancia del aro altura del aro ok observen la forma de comunicarse el padre con la hija observen cómo deberíamos nosotros como los entrenadores comunicarnos con nuestros atletas lo mismo por la izquierda que por la derecha bien interesantísimo ¿eh? saludos ¿cómo le está? bien vamos ahora a la selección de los futuros talentos en el balonmano un momentico que se me ha quedado aquí encendido el el video y tengo que apagarlo un momentico un momentico que me está haciendo ruido aquí el video un momentico un momentico un momentico Un momento, ¿eh? Ok. Bien. Fíjense bien. Bien, aquí comienza lo que ya todos deberíamos estar trabajando en la República Dominicana. Desde el profesor de Educación Física, que no es su trabajo, pero debe de cooperar, hasta los monitores que hay que preparar y los entrenadores. Fíjense. Lo que es Dakar, lo que es el ciclo olímpico de Dakar 2022, ya tiene que estar concretado. Ya nosotros tenemos que tener los atletas listos para ese ciclo olímpico. Pero lo que no sabemos es el 2026, donde van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud en India, como posible ciudad que se está postulando. Ahora, para estos Juegos Olímpicos, el deporte que va es el balonmano playa. Miren los resultados de Dominicana en Juegos Olímpicos. Comenzó a participar a partir de Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018. Donde tiene una medalla de plata en el 2014 y una medalla de oro y una de bronce en el 2018. Vamos a ver qué disciplina. Fíjense que en las velas una medalla de oro y una medalla de bronce en el bandito. Quiere decir que Dominicana es potencialidad en estas disciplinas, al menos en estas edades, que son hasta 18 años. Ahora, ¿cuál es la ruta para llegar a una reserva deportiva de calidad y sostenible? Hay que tener en cuenta que la educación física, que no es el deporte, pero a la misma vez la educación física coopera en esta formación. ¿Y por qué decimos que coopera? Porque si tenemos en cuenta los modelos que tiene en consideración la educación física, actualmente, uno es el modelo médico que tiene que ver con la parte biológica del entrenamiento deportivo, que no lo debe tener la educación física, porque es una educación física en este caso atlética, que hoy en día muy pocos países la tienen. Pero la educación física sí se basa en la psicomotricidad, en la sociomotricidad, en la expresión corporal, en la psicocinética. Considera el deporte como un medio, no como un fin. Y esa es la tónica de la educación física. Pero si la educación física no sirve, no sienta las bases para trabajar las habilidades motrices básicas, las capacidades coordinativas, entonces esto sería un problema. Entonces, para tener en cuenta esa reserva deportiva de sostenibilidad, tenemos que considerar que hay que buscar una reserva deportiva y está dada en esas capacidades y perspectivas físicas, antropométricas, técnicas y tácticas y de rendimiento que puedan hacer que los niños a futuro lleguen a selecciones nacionales a corto, mediano y a largo plazo. Pero esto lo vamos a ver en el deporte escolar, y el deporte escolar está en la escuela, en la escuela donde están los niños. ¿Verdad? Y aquí tenemos, en esta pirámide, las edades de iniciación, donde se encuentran. Es decir, esto está dado, o visto en la tabla que nosotros le presentamos al inicio. ¿Verdad? Bien. El balonmano playa, el balonmano playa, tiene que hacer la búsqueda en estas edades. Y este es el año de nacimiento, 2008-2010. Hoy la edad actual es de 10 y 12 años, para llegar a 16 y 18 años en el 2026, en estas edades. Bueno, fíjense bien. Aquí hay que concentrar todo el proceso que nosotros íbamos hablando desde el inicio. ¿Verdad? Dicho sea de paso, caeríamos entonces en lo que es las pruebas que hay que tener en cuenta para la detección y selección del talento. Fíjense bien. Estamos pasados con 30 minutos. Yo ahora le digo a ustedes, porque es que son temas extensos, son cuestiones que nos pueden hacer declinar y bajar, ¿cómo se llama? La motivación. Si ustedes consideran que paramos o seguimos, porque tenemos cuatro días para todas estas actividades y cuatro, yo les dije a ustedes que tres días inicialmente, pero después les dije cuatro días, porque si queremos hacer una cosa bien, para hablar con calma, para que ustedes puedan entender, entonces podemos parar la actividad aquí, dejar este pedazo que queda aquí para darle continuidad a la próxima actividad o continuar. Por mi parte, no hay problema para continuar. Todo depende de ustedes. Entonces, ustedes deciden. Tiene la palabra profesor Gaby. Mire, lo que pasa es que usted sabe que muchos de los participantes tienen otros compromisos. Entonces, como establecimos una hora y ya ellos hicieron su calendario basado en ese tiempo para respetar esa situación, aunque el tema es súper interesante y yo sé que muchos de ellos dirán que sigamos, hay que respetar lo ya establecido. Entonces, yo creo que debemos de continuar en la próxima oportunidad que sería el viernes, donde, como siempre les recuerdo, entrar 20 minutos antes, aunque ya esperamos que para esta fecha ya hayamos resuelto lo de la cantidad de la plataforma, que estamos trabajando en eso, para que todos puedan estar bien. Pues yo creo que lo ideal sería de tenernos todos. Por lo tanto, yo le pasaría, dándole las gracias a usted y a todos los participantes, en nombre de la Comisión Técnica de la Federación, le pasaría los micrófonos y las cámaras, como diría cualquier productor, a nuestro presidente Miguel Antonio Rivera, para que le dé cierre al día de hoy y ya continuaríamos en la próxima clase, el profesor. Ok, ok. Bien, pues, Miguel Antonio Rivera, por favor, Marcel, ábreme el micrófono a Miguel para que Miguel haga la referida formal del día de hoy. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias, profesor Richard, muchas gracias a la dirección técnica y a los participantes, porque he visto que no se han movido y ahí han estado muy atentos a lo que es la exposición suya, el curso, y pedirles disculpas en nombre de la federación porque la plataforma hoy solamente pudo permitir a 100 participantes. Ya estamos trabajando para ver si esta misma tarde se resuelven y pudiéramos tener la plataforma más amplia donde pudieran estar en el curso más de 300 participantes que por ahí que andan las solicitudes. Nada, profesor, muchas gracias. He quedado encantado de todo lo que he visto y lo que he escuchado por aquí por el curso y por la plataforma de Zoom y con continuar con esto con el mismo entusiasmo que estamos terminando hoy. Es una solicitud que le hago a los participantes. De aquí van a aprender mucho porque tenemos la suerte de que tenemos una gran persona que es el profesor Richard, un conocedor de lo que es el balumario, lo que es el deporte en sentido general, quien está a cargo de este curso conjuntamente con la dirección técnica. El desarrollo de nuestro deporte está aquí, en la base. Está en poder aprender y poder ampliar más lo que es la participación de nuevos jóvenes en lo que es el balumano a nivel nacional, tanto en las escuelas como en las asociaciones en la provincia. Estoy muy contento porque he visto que no hemos bajado de 100 de 100 y ya en la siguiente exposición creo que vamos a estar por los 300 participantes. Muchas gracias a todos, profesor, muchas gracias y felicidades a usted y a la dirección técnica de la federación y nada, nos vemos en la siguiente exposición. Un fuerte abrazo. gracias por todo. Ok, gracias. Bien, Gaby. Muy bien. Marcel, le vamos a dar unos minutos a los muchachos para que abran sus cámaras, miren y se hagan una muestra de agradecimiento y de adiós y lo esperamos en la próxima clase. Marcel, muchas gracias por el trabajo igual a todos los que están participando. Pueden abrir sus cámaras. Pero es bueno destacar, perdón Gaby, y bueno destacar que hoy mismo sale por YouTube para los que no pudieron estar ahora, pudieran esta tarde ya verlo por YouTube porque Marcel va a trabajar con eso temprano. O sea, que todo el que no pudo participar, pidiéndole de nuevo disculpas y que ya lo podrán ver por YouTube. Aparte de eso, el curso se está grabando y lo van a tener a la disposición todo lo que lo requiera. Ok, un abrazo. Muy bien. Entonces, ahí pueden verte hola, ¿cómo están? Veo caras conocidas, caras muy conocidas de mucho tiempo. Voy a hacer un saludo especial ahí a una excompañera mía de docencia en los años, no voy a decir los años porque después van a decir que ya es muy mayor. Miguelina Quinojosa, un placer verte. nada, pueden saludarse, ya ustedes saben que aquí hablan todo el mismo tiempo pero no nos vamos a entender. Así es que un placer, miren a mis compañeros, ¿dónde está Roberto? Roberto, ¿dónde estás? Claro, Roberto está trabajando en otra área. Bien, pero entonces ya ustedes están. Bien, nos vemos el viernes, cuídense y feliz resto del día. ¡Gracias!